Por nosotros. Buenas señor, con un poquito de pan, por favor. Ese, por favor, chicos, que tengo hambre. Un poquito. No, no. Gracias. He recibido tu mensaje, y ya ves la situación actual. Los más pobres se conforman con poco, y los ricos cada vez con menos. Haremos todo lo posible. No. 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 No.